Y aquí seguimos con el ritmo y sabor ¡Azú, poliínse! ¡Y los expirientes! Hagan mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece Después de las doce y el muerto Hagan mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece Después de las doce y el muerto Y aunque yo no lo he visto, mucha gente asegura Que es un muerto muy canijo, alburero y fanfarrón Que chila a las mujeres y también a los hombres A mí se me hace que el muerto picha y cacha el muicha Carolina, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que las gordas son de las que macen Carmelita, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Y aunque yo no lo he visto, mucha gente asegura Es un muerto muy canijo, alburero y fanfarrón Que chila a las mujeres y también a los hombres A mí se me hace que el muerto picha y cacha el muicha Carolina, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que las gordas son de las que macen Carmelita, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Se le apareció a Miguel y hasta cancelaron sus gritos Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Pero regresó contento, muy contento el angelito Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Se que se enchina el cuero cuando te habla en el oído Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Se que se encuera el chino con el muerto aparecido Se que se encuera el muerto напрém